Yo no sé quién en su sano juicio aseguró que dormir ocho horas es saludable y te preguntarás por qué estoy tan hostil con esta aseveración y bueno, principalmente es porque siempre que en consulta pregunto a mis pacientes si han estado durmiendo bien, me responden que sí, que tratan de dormir sus ocho horas pero me quedo pensando el quién les dijo que dormir ocho horas era lo adecuado si bien para descansar correctamente influyen muchísimos factores el que tú duermas ocho horas no asegura este descanso ¿Alguna vez has escuchado el famoso, sí dormí pero no descansé? Bueno, pues hoy te voy a decir algunas de las razones por las cuales sucede esto que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos, sean bienvenidos a este canal Hoy me complace hablarles acerca del sueño y el descanso que si bien pueden usarse como sinónimos, no siempre significan lo mismo y como les dije en el intro del video, aquella persona que recomienda ocho horas de sueño para tener un descanso pleno posiblemente no esté del todo informado porque la verdad es que este es un dato bien inexacto super inespecífico que se ha estado desactualizando desde los años 70 y vamos, en los años 70 cuando esta recomendación salió a relucir no teníamos un aparato brillando frente a nuestros ojos todo el tiempo así es, hablo del celular en aquella época no existía por lo tanto no había ese factor para considerar que afectara nuestro descanso, ¿verdad? Bajo ese contexto te preguntarás entonces, ¿cuántas horas debo dormir, Jess? Y bueno, ya te he dejado algunos posts en Instagram que hablan acerca de eso, del descanso, del sueño y bueno, si tú quieres seguirme para tener algunos datos curiosos acerca de eso y otras curiosidades pues sígueme en Instagram Hoy, en este video, vamos a aclarar algunas cuestiones bien interesantes que en esos posts no se tocan Muchas asociaciones dedicadas a la investigación del sueño pues aquí abajo les voy a poner uno o dos de estos estudios para que ustedes vayan a verlos y de repente se encuentren con algún otro dato curioso bueno, pues ahí van a estar aquí en la descripción y bueno, asegura que dormir alrededor de 9 a 11 horas con un sueño reparador y un ciclo circadiano alineado serían benéficas para el cuerpo pero vamos aclarando una cosa más que fijarte en las horas de sueño o las horas que tú vas a dormir deberías fijarte en la calidad del sueño que tú vas a tener porque vamos, no es lo mismo que te duermas a las 2 de la mañana y te despiertes a las 11 am que son 9 horas a que tengas una buena higiene del sueño y te vengas durmiendo a las 8 y te despiertes como todo un buen madrugador a las 5 de la mañana pues no va a ser el mismo descanso y vaya, en los dos ejemplos que puse se trata de 9 horas de sueño pero muy diferente es el descanso que se tuvo en uno o que se tuvo en otro a lo que voy es que la calidad del ciclo circadiano va a depender mucho de la relación luz-oscuridad que tenemos en nuestro cerebro así es la percepción que tenemos de la luz nos va a indicar mucho nos va a alinear mucho nuestro ciclo circadiano se supone que nuestra hormona melatonina es la que se produce cuando empieza a oscurecer y es por eso que nos da sueño porque es cierto la oscuridad nos indica que es hora de descansar que es hora de dormir porque se supone que ya es la noche otro de los puntos bien importantes a considerar es el ambiente en el que se lleva a cabo el sueño me refiero a que si tú quieres tener una buena calidad del sueño el ambiente de la habitación en la que vayas a dormir debe estar controlado ¿qué quiere decir que esté controlado? bueno, que no haya un celular cerca que no haya destellos durante la noche que esté a una temperatura adecuada o bueno, a gusto que esté reconfortante para ti la temperatura vaya, que estés lo más cómodo posible para entonces poder conciliar el sueño de una calidad perfecta que puedas descansar sin interrupciones durante la noche y vamos, esto es un poco utópico pero sería algo ideal para que puedas dormir bien ahora que si no tienes este ambiente tan controlado puede ser buena idea que empieces a tener hábitos de higiene del sueño aunque muchas veces no es la solución inmediata a todo muchas veces son por otras cuestiones psicológicas en ese caso ya tendrías que ir con un especialista terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra que te tenga que tratar a estos problemas de ansiedad o depresión que pudieras llegar a tener pero de manera general te puedo recomendar estos pequeños hábitos de higiene de buena higiene del sueño, ¿verdad? uno de estos bien importante es como dije la percepción luz-obscuridad es dejar el teléfono lejos y no solamente el teléfono tablets, computadoras las pantallas de TV actuales bueno, pues manténlas apagadas o distantes al menos una hora antes de que tú te vayas a ir a dormir para que entonces empiece a llegar esa señal de que ya es hora de dormir puedes incluso tomar o dedicar esa nueva hora para leer un libro que sea edificante para ti con una lamparita de noche la lectura se puede hacer muy amena y además no te pega tan intensa la luz en los ojos, ¿verdad? ese es un hábito bastante interesante que podría ayudarte a matar dos pájaros de un tiro otro bien importante y que va de la mano con la nutrición es que puedas cenar ligero no tanto para conservar el peso aunque sí es importante pero es para que tu cuerpo no tenga que estar digiriendo toda esa cena abundante que te pudieras llegar a cenar pues durante la noche si tu cuerpo pasa toda la noche trabajando haciendo digestión pues aunque duermas no vas a tener ese descanso que esperas por ahí ese dormí pero no descansé es derivado de esas cenas muy pesadas también otro de los mitos que estaba por ahí era comer tres horas antes de irte a dormir y sí, aunque pudiera ser una buena herramienta lo más importante es no cenar pesado y la siguiente recomendación es que tengas casi casi un ritual para antes de dormir ahora que ya sabemos que debes desconectarte de redes sociales y de aparatos electrónicos que emitan una luz blanca bueno, pues ahora tu deber es tener este pequeño ritual en el que puedas relajarte puedes tomar una ducha con agua calientita poner velas aromáticas o inciensos aromáticos una mocijita relajante a lo mejor tomar un té que te relaje de flores de jazmín estas cosas estos pequeños rituales te pueden llevar a relajarte y conciliar mejor el sueño ahora que lo puedes complementar con la meditación sería un gran complemento para poder conciliar un sueño verdaderamente reparador y no hace falta que te avientes las horas meditando empezar con 20 minutos antes de dormir sería muy benéfico para poder tener un sueño de calidad otra de las cosas bien importantes que hace no mucho me comentó una psicóloga es que si tú tienes insomnio y ya estás acostado en tu cama lo mejor que puedes hacer cuando no puedes dormir es levantarte de la cama porque ese lugar donde vas a dormir debe ser todo menos un lugar estresante y si tú pasas horas y horas sin dormir muchas veces te vienen pensamientos depresivos o ansiosos a altas horas de la madrugada yo lo sé y creo que a todos en algún momento nos ha pasado entonces para evitar este tipo de ideas este tipo de pensamientos lo mejor que puedes hacer es levantarte de la cama y gastar todavía esa energía que tienes almacenada haciendo ejercicio o vuelvo a repetir a lo mejor dedicándole ese tiempo a la lectura hasta que de verdad sientas que ya quieres dormir pero ojo si vas a hacer esto trata de alejarte lo más posible de las pantallas blancas o sea con luz blanca porque volvemos a lo mismo esta luz puede quitarte el sueño y atormentar por ahí el ciclo circadiano haciendo que no duermas bien y con esto cerramos algunos tips de los hábitos de la higiene del sueño ahora lo que quiero contarles es acerca de los efectos negativos por no dormir o no descansar adecuadamente en uno de los posts de instagram les comentaba que el no dormir bien o el no descansar correctamente podría traer un aumento de peso excesivo y esto es porque al no dormir bien se eleva drásticamente el apetito por lo que podrías estar picando o comiendo de más sin darte cuenta y esta picada entre comidas o simplemente porque se te antojó algo adicional por esa ansiedad que te generó el desvelo podría llevarte a duplicar o hasta triplicar las kilocalorías que estás consumiendo al día y por ende subes de peso otro de los puntos bien importantes que toqué en uno de los posts es el estrés elevadísimo que vas a tener si no duermes bien o no descansas bien y esto es porque se eleva la hormona del cortisol que es la hormona del estrés y por tener estrés muchas de tus decisiones no van a ser adecuadas independientemente de que vayas a comer más posiblemente este estrés te genere más estrés y acuérdate que el cortisol lleva a que acumules más grasa en la zona central porque generalmente ahí es donde se acumula la mayor cantidad de cortisol el siguiente punto que toqué también dentro del post de instagram fue que vas a estar un poco disperso tu concentración no va a estar al 100% además de que la falta de concentración y ese estado de alerta puede traerte accidentes inesperados también podría bajar tu rendimiento en el trabajo o en tus actividades diarias lo cual no queremos ahora este siguiente punto posiblemente no le guste a los varones también hay menos conteo de testosterona por lo tanto menos producción de esperma en los hombres por no dormir bien así que ojo con esa calidad del sueño si quieren ser todo unos sementales el siguiente punto posiblemente no le guste mucho a las personas que estén ganando masa muscular además de que la testosterona se ve disminuida pues aquí también se va a alterar esa recuperación muscular así es también se ve afectado la liberación de la hormona del crecimiento acuérdense que durante el sueño es cuando más se libera esta hormona y por lo tanto se sintetiza en las horas de sueño más profundas y por ende es importante descansar correctamente imagínense si ya tenemos por los suelos la testosterona y ahora la gonadotropina pues nuestras chances de tener gains en el gimnasio van a ser menores así que ojo con tu calidad del sueño además en las niñas también nos conviene tener una buena síntesis de hormona del crecimiento porque es lo que nos mantiene jóvenes y vitalmente bellas y este punto es específico para las damitas la hormona luteinizante que es la que regula todas nuestras hormonas sexuales también se ve menos sintetizada por lo cual si ya tenemos un desbalance hormonal esto nos va a alterar muchísimo más imagínate si ya somos muy sensibles cómo vamos a estar cuando nuestra hormona luteinizante esté alterada o en dosis muy pequeñas además de que nuestra poca producción de hormona folículo estimulante va a mermar la producción ovárica si tú quieres embarazarte tener un bebé esta función debe estar óptima y si tú no duermes bien posiblemente esté mermando la función ovárica así que ojo ahí con cuántas horas de sueño y qué calidad de sueño tienes dicho esto te vuelvo a recordar que el sueño es la herramienta más importante del mundo y es una de las más básicas vaya si tú no cuidas esta calidad del sueño posiblemente todo tu metabolismo esté alterado el sueño es un pilar indispensable para que tu ciclo circadiano esté alineado y de ahí parten todas las demás cosas que tus hormonas estén bien equilibradas que te dé apetito que no te dé apetito que puedas subir fácilmente de peso que puedas bajar fácilmente de peso y todo eso está regulado con tu metabolismo y si tu ciclo circadiano está alterado por falta de sueño tienes que poner un poquito de control ahí y vamos 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 no soy la mejor persona para darte este ejemplo porque muchas veces estoy a las 3 de la mañana editando grabando video o si no terminando algunos de sus planes de alimentación pues aunque muchas veces me desvelo siempre trato cuando se puede en medida de lo posible tener una higiene de sueño para no caer en todo todo este desbalance que crea el no dormir bien ahora también puedes disminuir los efectos adversos de no dormir bien a través de la alimentación muchos de los radicales libres que se crean por no dormir bien se pueden contrarrestar con antioxidantes y los antioxidantes los encuentras en la alimentación más nada hasta aquí el video de hoy este video fue bien sencillo pero bien funcional te invito a que me sigas en todas mis redes sociales dame un mensajito privado o un comentario y suscríbete activa la campanita de notificaciones porque eso me ayudaría mucho y además a ti te llegarían tips gratis que esperas nos vemos en la próxima te darías a ti no te darías y a ti a ti a ti a ti ¡Gracias!